A modo de ironía, esta canción, que dice una gran verdad, son las mieles del poder. ¿A quién no le seducen las mieles del poder? ¿Y a quién no le corrompen las mieles del poder? Todos los que las prueban quieren por siempre quedarse ahí, sus convicciones quedan en el olvido. Ellas son esa fruta, son la mismísima tentación, dulce placer que hace pecar a todos. Nadie puede evitar, eso ya lo sabemos, yo me vine a quedar, porque no hay más remedio. Son las mieles del poder, 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 son las mieles del poder. Son las mieles del poder, son las mieles del poder. Son las mieles del poder, son las mieles del poder. Son las mieles del poder, son las mieles del poder. Son las mieles del poder, son las mieles del poder. Son las mieles del poder. Son las mieles del poder. Son las mieles del poder.